Hoy día quiero, antes que nada, dejarles saber por si acaso que el PowerPoint va a estar disponible a través de Zara. Paula nos dará luego mejores instrucciones de dónde van a poder encontrar el PowerPoint. Estoy incluyendo en el PowerPoint mucha información, muchos datos sobre todo, que no voy a cubrir ampliamente durante la presentación, pero que a lo mejor a algunos se interesa y los quiere tener a la mano luego. Mi presentación va a ser en el fondo una introducción al tema de las humanidades ambientales. Y en cuanto es una presentación de difusión, las humanidades ambientales son aún considerablemente una iniciativa bastante académica, aunque precisamente tiene la misión de no serlo. Así que, por si acaso en algún momento me pongo demasiado pesado académicamente, les pido que por favor me tengan paciencia. Estoy incluyendo en este slide mis correos electrónicos, por si acaso después de la conversación o más adelante, alguien quiere ponerse en contacto para conversar con mayor detenimiento sobre las humanidades ambientales en general o algún aspecto en particular. Hoy día, este es más o menos nuestro índice. Quiero hacer esta introducción y voy a tratar de explicar las humanidades ambientales en función de sus propósitos, sus principales tendencias, dónde, en qué instituciones académicas se están practicando las humanidades ambientales, sobre todo en el mundo anglófono y en Europa. También haré un comentario sobre cuáles entiendo que son sus principales desafíos. Y también voy a hablar de las humanidades ambientales como un campo más amplio de lo que voy a dar a entender en mi primera definición de las humanidades ambientales. Y para concluir, en realidad para concluir, tengo un par de preguntas que en todo caso podrían abrir la conversación a todos los que han venido generosamente hoy día. En gran medida, la iniciativa de las humanidades ambientales en los centros universitarios y en el mundo académico anglófono, los Estados Unidos, la Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelandia, surgen como una respuesta o una reacción al impacto de la generalización de este término del antropoceno. Como muchos de ustedes sabrán, en el año 2007 se publicó este informe de Naciones Unidas sobre el cambio climático y que dio pie para una nueva teorización sobre la historia del planeta y se propuso este concepto del antropoceno como una nueva época geológica a diferencia, por ejemplo, del Holoceno, el periodo de la historia geológica del planeta que supuestamente acabamos de superar. Y como también me imagino que estarán al tanto, si es que ya están familiarizados con el término, esto suscitó una serie de discusiones por la tendencia a hablar sobre el impacto de la especie humana sobre el planeta de una manera generalizada y no faltaron inmediatamente las reacciones de que no todos los seres humanos, no todos los grupos, no todos los colectivos, no todas las naciones han impactado de la misma manera o con el mismo grado de responsabilidad sobre el planeta. Uno de estos debates se centralizó en dos publicaciones, dos artículos, dos ensayos publicados por este profesor de la Universidad de Chicago, un profesor de historia de la Universidad de Chicago, Dipesh Chakrabarty, y les he incluido en el slide el título de dos, tal vez de esos dos ensayos más polémicos. En estos dos ensayos, Chakrabarty trata de establecer cuáles son las implicaciones de la propuesta del antropoceno para la manera como las humanidades se piensan a sí mismas, y en general cuáles son los retos que el antropoceno supondría para las humanidades. En términos de la historia, por supuesto, aunque esto es conocido para aquellos de ustedes familiarizados con historia ambiental, la primera implicancia es que el cambio climático no es exclusivamente ni la historia de un fenómeno natural, ni la historia de un fenómeno humano, sino que es un evento que supone que esta vieja división entre dos dominios, el mundo de lo humano y el mundo de lo natural, establecida a principios de la modernidad y muy solidificada durante el siglo XIX, empieza a mostrar carencias y empieza a fallar para describir ciertos fenómenos históricos. Hay implicaciones filosóficas también en el concepto del antropoceno, puesto que cuando hablamos de humanidad, ¿de qué humanidad estamos hablando? Ciertamente la humanidad que ha generado el antropoceno no es más la humanidad que podíamos reconocer en la oposición entre la discotomía entre naturaleza por un lado y humanidad, sociedad y cultura por la otra. Tampoco es exactamente la especie biológicamente considerada y ciertamente la humanidad que tiene que responder al desafío del antropoceno no es más aquel sujeto de derechos y soberanías que se piensa a sí misma encumbrado sobre otras especies. filosóficamente también crea una expectativa ética, la necesidad de una respuesta, de una intervención de la propia humanidad que responde a sus responsabilidades con el planeta y con las injusticias que en el planeta generan los distintos impactos del cambio climático y las diferencias y desventajas en las capacidades para mitigar y adaptarse al cambio climático. Y por supuesto también el hecho de que las consecuencias de los cambios del antropoceno, aunque en realidad podríamos decirlo sobre cualquier cambio climático, ocurren en escalas de tiempo y espacio que excede a nuestras prioridades económicas y a nuestras responsabilidades jurídicas. En el campo de la teoría política, en el campo particularmente de la ontología política, también ha suscitado sus propias conversaciones. La humanidad que tiene que mitigar y adaptarse a los cambios del antropoceno es un colectivo de grupos con responsabilidades diferenciadas y con diferencias antropológicas significativas que tendrán que ser negociadas en el proceso mismo en que la humanidad enfrente el problema, si es que alguna vez se pone de acuerdo para enfrentarla. Y que el colectivo que tendrá que lidiar con el antropoceno está compuesto también por actores no humanos, lo cual abre toda una línea de reflexión filosófica sobre si los no humanos se puede hablar por sí mismo, puede comunicarse por sí mismo y puede representarse por sí mismo. En pocas palabras, si es que tiene capacidad de agencia y si no, si va a ser representado, ¿quiénes serían los portavoces o representantes de estos actores no humanos? Y finalmente, puesto que es un proyecto colectivo de la humanidad, lidiar con el impacto del antropoceno es esencialmente un proyecto político público. Y de ahí, y esta es la otra entrada al problema de las humanidades, la necesidad de apelar a los medios de comunicación, el arte, la literatura, y en general a encontrar las retóricas que ayuden a fomentar el cambio que la urgencia de la situación supuestamente requiere. En un sentido estricto, el término humanidades ambientales es más que un término descriptivo, es el nombre de un proyecto. Y es un proyecto que surge de un consenso creciente entre científicos naturales y sociales, y por supuesto artistas y humanistas, de que los argumentos científicos y económicos parecieran quedarse cortos para suscitar el cambio. De hecho, no solamente el discurso cientificista y economicista se queda corto como para inspirar el cambio, sino que además pierde en capacidad de comprensión de una complejidad. La influencia de las creencias, los valores, costumbres, identidades, estéticas, epistemologías y ontologías, y relatos en conflictos ambientales específicos. Más aún, como proyecto, las humanidades ambientales esperan producir conocimiento que tenga valor estratégico y casi inmediato para promover sostenibilidad y resiliencia en contextos muy particulares. Es una invocación para imaginar y fomentar colaboraciones entre las humanidades y las artes, por un lado, y las ciencias ambientales, o las ciencias socioambientales, por el otro. Y es también el compromiso de involucrarse en una difusión más eficiente para públicos diversos, pero con la profundidad y el rigor necesarios. En general, tal vez han podido apreciar que como proyecto, las humanidades ambientales, tiene un etos que la motiva, y esta es una sensación de urgencia ante el cambio ambiental, una sensación de urgencia ante la incertidumbre, y una sensación de urgencia ante la precariedad. Pero también forma parte de este etos, otra característica que no es tradicional en las humanidades, y que probablemente las humanidades se resistirán a esto, y es el objetivo de medir el impacto de estas humanidades ambientales como agente efectivo del cambio. ¿Cuáles son sus principales tendencias? En el tema de educación, las humanidades ambientales tienen ya un impacto importante en las aulas universitarias. Cada vez hay más programas académicos que requieren la educación de sus estudiantes en enfoques provenientes de las humanidades, enfoques en las humanidades interesadas en problemas y conflictos ambientales. Cada vez más hay cursos generales, como para estudiantes de primer y segundo año de universidad, a través de los cuales puedan ser introducidos a la complejidad de los problemas ambientales. Cada vez más también se popularizan, por este espíritu de tener un impacto en procesos de cambio, de organizar cursos cuyo proyecto final, por ejemplo, no es un trabajo de investigación, sino un proyecto concreto de investigación, pero también dirigido al activismo o al servicio de alguna comunidad en particular en una situación de cambio. Buscan, además, desarrollar el aprendizaje colaborativo. A veces en nuestras aulas, sobre todo en los cursos generales, están representados también distintas disciplinas y entre los estudiantes mismos pueden aprender a desarrollar el aprendizaje colaborativo y enfrentar, como muchos de ustedes estarán familiarizados, que este aprendizaje colaborativo en realidad presenta muchas dificultades prácticas para llevarse a cabo con éxito, pero es en sí mismo casi un objetivo moral. Y, por supuesto, producir un conocimiento con y para comunidades más allá del campo. De alguna forma, en algo parecido o que pretende tener el mismo espíritu de la llamada ciencia ciudadana, generar algo que llamaríamos las humanidades ciudadanas. Fuera del campo de la educación, y en relación concreta a cómo se puede involucrar la universidad con comunidades específicas, quería presentarles brevemente, para que después puedan investigar ustedes por su cuenta, si les interesa, dos iniciativas. La primera proviene de la Universidad de California en Los Ángeles, del Instituto de Medio Ambiente y Sostenibilidad, y es el llamado Laboratory of Environmental Narrative Strategies, o simplemente Lens, y el segundo es el Pen Program on the Environmental Humanities. Así que voy a ver si puedo hacer esa transición a la web sin que ustedes pierdan mi pantalla. Y veo que no han perdido mi pantalla. Así que, simplemente para... Correctamente, Jorge. Paula, perdón. Confirmarte que se ve correctamente. Gracias. Pueden ver por la distribución en la página de este laboratorio, los distintos proyectos en los que tratan de conectar las capacidades y habilidades de las humanidades con temas ambientales muy específicos. desde la historia sobre el cambio climático, historia sobre biodiversidad, seguridad alimenticia, sobre medios de comunicación, relatos sobre la convivencia de humanos con otras especies, sobre lugares, y en general sobre ecologías urbanas, no cubren todos los temas, pero cubren una variedad significativa. Y si siguen cualquiera de estos enlaces, encontrarán una definición, e incluso encontrarán una explicación de qué proyectos específicos se están llevando a cabo en la comunidad, particularmente con la ciudad de Los Ángeles, y algunas publicaciones en cualquiera de estos campos. En el caso del PEN Program en Environmental Humanities, es una iniciativa que se origina en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, y sin embargo, es más claramente una iniciativa que convoca o crea alrededor de ella una comunidad con instituciones académicas distintas a la Universidad de Pensilvania, pero que están en el área, básicamente que comparten las mismas cuencas, y también con organizaciones dentro de la ciudad de Filadelfia o en sus alrededores. Déjenme recordar cómo... Sí, esto es una descripción de sus... de alguno de sus... descripción del grupo mismo y de alguno de sus proyectos, como este proyecto del recoger bases de datos, en general recoger información que se está perdiendo, que además esto va asociado a una política del presidente Trump sobre la recuperación de datos y de ahí la conservación y preservación de datos sobre cambio climático y en general sobre cambios ambientales, y de ahí el título que le dan en este grupo a esta iniciativa de un refugio. El segundo, el proyecto del Schuylkill River Research Seminar es un proyecto que involucra a la comunidad de Filadelfia, este es el río que pasa por el centro de la ciudad de Filadelfia, y cómo distintos académicos de distintas disciplinas, organizaciones en la ciudad y artistas de la ciudad están involucrados en la administración y en la conservación del río. Y algo similar son los otros dos proyectos de Rising Waters. La ciudad de Filadelfia está ubicada casi en la desembocadura del río Delaware, así que sufrirá o está sufriendo ya el impacto de la subida del nivel de los océanos que no le queda muy lejos de la desembocadura del río del río Delaware. Esto es simplemente para mostrarles la existencia de la página web y si quieren pueden volver a visitarla más adelante, así que voy a regresar al PowerPoint, pero este no es el que quería regresar, sino este de acá. Así que una de las tendencias fuera del tema de educación es la tendencia de involucrarse localmente con proyectos de base muy local y que tratan de involucrar a muchos actores, a muchos stakeholders de la localidad. Si están interesados en familiarizarse con otras tendencias más, este slide, aunque esté en inglés, les da los títulos de alguna de las distintas líneas, pero también esta clasificación corresponde a las distintas partes en la que este libro está editado. Este libro, The Rauble Edge Companion to the Environment of Humanities, es una colección de ensayos sobre las distintas tendencias en las humanidades ambientales. Así que si es un título al cual pueden tener alcance, publicado recientemente, también les dará una imagen de qué es lo que se está haciendo. Las dos últimas las he incluido yo porque en realidad no están representadas en este libro, pero podrían bien formar parte de ella y una de estas tendencias es la de los estudios críticos sobre animales y animalidad y el segundo es el de la crítica cultural misma a los ecologismos en tanto fenómenos culturales. Que por ejemplo se ha hecho mucho crítica cultural sobre la idea de biodiversidad y las nociones de extinción que circulan en la cultura popular y cuánta relación tienen o no efectivamente con la información científica y si sí o si no o en ambos casos a qué otras necesidades a qué otras dinámicas culturales responde la popularidad de estas ideas sobre biodiversidad y sobre extinción. no voy a detenerme en cada uno de estos centros en particular en el fondo creo que mi intención es más casi abrumarlos con una lista de las distintas instituciones en donde se están trabajando ya de alguna forma las humanidades ambientales. es una lista larga y variada en los Estados Unidos y la variación aquí es interesante porque va de las dos costas de la costa este a la costa oeste e incluye también instituciones que están en el centro del país. en este slide continúan algunas de esas de esas listas pero incluyo también referencia a otros lugares en el Reino Unido casi todos son o universidades o son redes académicas y les repito este PowerPoint va a estar a disposición así que los interesados no tienen que preocuparse de tomar apuntes a la carrera algunos más en Australia y en Canadá y también en otras partes sobre todo en Europa aunque no exclusivamente no exclusivamente en Europa en el caso de América Latina en realidad los programas son más de historia ambiental que tiene ya una significativa y larga tradición en el latinoamericanismo dentro y fuera de América Latina en general la historia ambiental probablemente se remonta ya 50 años o 40 años atrás y la historia ambiental de América Latina no le ha ido mucho a la saga y es comparativamente y es comparativamente si para efectos de la conversación consideramos la historia entre las humanidades es comparativamente la rama de las humanidades que sí ha estado a la vanguardia en la reflexión ambiental y menciono un par de revistas a estas alturas creo que ya hay algunas más que precisamente llevan los dos títulos las dos palabras claves asociadas a esta presentación humanidades ambientales y resiliencia ¿cuáles son los principales desafíos de las humanidades ambientales como proyecto a pesar de lo atractivo que nos pueda parecer el proyecto como tal uno de sus principales desafíos es una de sus principales virtudes las humanidades ambientales los relatos sobre cambios ambientales los relatos sobre el antropoceno tienden a privilegiar retóricas muy dramáticas muy espectaculares al mismo tiempo encontrar la manera de hacer la conexión con lo personal para que la audiencia se identifique y siempre ponen énfasis en la inmediatez de la necesidad de una respuesta inmediata por la urgencia del problema que tenemos entre manos sin embargo esta virtud es al mismo tiempo su principal defecto porque el otro gran desafío es cómo visualizar o narrativizar el impacto diferido en el tiempo y en el espacio de los cambios ambientales y en general en su relación con la ciencia las humanidades ambientales se siente un poco incómoda con sólo ser algo más que un nuevo proveedor de medios y de relatos más efectivos para fomentar el cambio en la medida en que se siente incómodo con esta labor a veces en las conversaciones con los colegas se escucha la queja de las humanidades no deben ser simplemente las relaciones públicas la oficina de relaciones públicas de las ciencias entonces se preguntan ellas mismas si hay lugar en la urgencia de responder a los cambios ambientales un lugar para la crítica de los propios presupuestos que es una de las preguntas que ha marcado a las humanidades en los últimos 20 o 30 años por lo menos si hay lugar aún para la hermenéutica o esas interpretaciones desde historicidades concretas y personales ante el temor de que si no estas interpretaciones sean simplemente especulaciones y conjeturas sin conocimiento suficiente pareciera que la hermenéutica ha quedado un poco desprestigiada a lo largo de estos años otro de los principales desafíos de las humanidades ambientales es establecer colaboraciones no sólo con disciplinas vecinas por ejemplo otras disciplinas en las humanidades o con las artes o con las ciencias sociales sino establecer colaboraciones con disciplinas distantes con las ciencias naturales concretamente donde el récord de la historia de colaboraciones no ha sido muy exitosa ni muy frecuente porque en parte otro de los desafíos de las humanidades ambientales es que este tipo de colaboraciones interdisciplinarias necesitan mucho tiempo y mucha confianza entre los protagonistas y finalmente dos desafíos aún pendientes es que particularmente en mi opinión los proyectos de decolonización las teorías y los estudios postcoloniales incluidos todavía no han conectado profundamente con problemas ecológicos ni siquiera con los ecologismos ni siquiera con los movimientos sociales con agendas ecologistas a pesar de que ha habido cambios significativos recientemente y en gran parte impulsados por la fuerza de esos movimientos sociales mismos y en general que las humanidades ambientales todavía no o no están muy atentas a cómo las humanidades pueden ser parte de una reflexión ambiental fuera del mundo anglófono y fuera de las europas no necesariamente por falta de voluntad debo decir por lo menos me consta en las organizaciones profesionales en Estados Unidos que se hacen esfuerzos muy serios por integrar representaciones de otras partes del mundo pero a pesar de estos esfuerzos en realidad esta es todavía una tarea muy pendiente que por ejemplo solo para mencionar una de las razones por las cuales es importante por mencionar el caso de América Latina en particular porque la reflexión sobre la conexión de humanidades con problemas ambientales no pasa necesariamente por una manera distinta de pensar la relación entre humanidades y ciencias sino puede tener que pasar por una relación distinta de cómo pensar la relación entre recursos naturales o el medio ambiente y el bienestar de las comunidades por ejemplo o en otras partes del mundo puede estar relacionado con crisis religiosas y la manera como la reflexión sobre el medio ambiente se integra a una problemática más general o una discusión más abierta sobre el sobre el lugar de la religión en general estos temas están demasiado secularizados si tenemos en cuenta que probablemente la mayoría de la población en el planeta de alguna u otra manera está afiliada a alguna religión las humanidades ambientales lo que he definido anteriormente es un proyecto muy específico que llevará ya una década o un poco más y que está constantemente reevaluándose por supuesto que a lo mejor a alguno de ustedes le habrá parecido que alguna de las cosas que he mencionado ya las había visto antes o ya las había escuchado antes y en ese sentido la institucionalización del nombre humanidades ambientales tal vez no hace más que darle un nuevo nombre y un nuevo espacio y una nueva visibilidad a muchas cosas que se han venido haciendo en antropología cultural ecocrítica literaria ecología política filosofía ambiental geografía cultural historia ambiental etcétera sabemos además que en los movimientos ecologistas mismos desde hace décadas las artes plásticas y visuales la música performances films la literatura misma forman parte de esas movilizaciones y sabemos también que estos son tiempos en donde se debate mucho en lo público y en lo privado sobre otras maneras de entender el mundo otras escalas de valores y otras maneras de responder éticamente a ciertos desafíos otras maneras de entender los seres no humanos otra manera de valorarlos y de responder a ellos otra manera de entender la interacción de los humanos con los no humanos y de valorar esta interacción y muchas nuevas reflexiones sobre en qué consiste el bienestar particularmente el bienestar público no es novedad ni en América Latina ni en otras partes del mundo que las humanidades se han propuesto en más de una ocasión facilitar o mediar diálogos interculturales que puedan contribuir a prácticas sostenibles y resilientes aún sin haberse lo planteado necesariamente con estos términos tan específicos sabemos además que a veces este diálogo intercultural es con el propio pasado con la propia tradición con la habilidad para desenterrar el pensamiento ecológico o producto ecológico que precede a los ecologismos como los entendemos hoy en día no es la primera vez que en América Latina el extractivismo tiene tanta influencia económica social y cultural es parte de la historia del siglo XXI y parte de la historia sin lugar a dudas del siglo XX y hasta el XIX y la literatura por solo mencionarla a ella ha respondido y ha reaccionado a esto a lo largo de toda su tradición así que es muy viable y muy útil desenterrar de la propia tradición literaria la manera como se ha pensado y se ha respondido y se han imaginado soluciones al extractivismo en el pasado y por supuesto también debemos llamar la atención sobre nuevos textos nuevo arte nuevos film que elaboran sus propias respuestas sobre cómo entender el impacto de los problemas ambientales con la ventaja de que en el arte siempre vamos a encontrar los problemas ambientales insertos en una complejidad mayor esos sentimientos valores creencias y asociaciones en los que los problemas ambientales se insertan y que muchas veces pasan desapercibidos o no encuentran la manera como entrar en proyectos de investigación en en ciencias sociales aunque suena a una generalización no lo quiere ser los cambios ambientales traen una nueva agenda hay aunque sea solo como consecuencia de cambios ambientales a escala local o a escala planetaria esto tiene consecuencias para las humanidades quieran o no las humanidades hacerse ambientales involucrarse o no con 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 problemáticas ambientales y en general están asociadas con la revisión del binarismo naturaleza-sociedad bajo esta entrada de dicotomías tales como sociedad-naturaleza sujeto-objeto en varios contextos académicos el revisionismo de este binarismo está llevando a redefinir los objetos de estudio si el propósito es trascender el binarismo sociedad-naturaleza o cultura-naturaleza o sujeto-objeto pues el objeto mismo de las humanidades que es pensado precisamente a partir de esta dicotomía tiene que ser revisado hoy en día en distintos ámbitos hablamos sobre no sólo la caída del concepto de naturaleza como un dominio aparte del mundo del humano sino por lo tanto viene también con la caída del concepto de lo social como un ámbito o un dominio que es exclusivamente humano y distinto de lo natural en antropología estamos hablando de estudiar comunidades que se constituyen en su relación con distintas especies con las que están interactuando cotidianamente y forman parte de su imaginario y forman parte hasta de la identidad de la comunidad y hasta de las identidades individuales y hace un momento hablaba sobre el caso de antropología política como reconocer actancia y hasta sujetos de derechos a seres no humanos este es el tema de discusión de los derechos de la naturaleza que plantea estos desafíos a la manera como las humanidades definen su objeto de estudio e incluso a nivel para concretizar en el campo de estudios literarios la cuestión del texto volver a pensar el texto o empezar a pensar el texto como algo más el texto literario como algo más que hubiera enunciado en un lenguaje simbólico o en varios lenguajes simbólicos que se sobreponen a considerarlo de una manera más amplia semióticamente como un signo que participa en una semiología en un intercambio de información en un intercambio de comunicación que es más que humano no solamente un sujeto humano quien está detrás del texto que tenemos enfrente aún en el campo de la literatura uno de los de las nuevas agendas que la problemática ambiental le trae a las humanidades es tener que lidiar con el hecho de que para lidiar con problemas ambientales preferimos los géneros no ficcionales y los géneros no ficcionales generan este efecto entre líneas de postular los géneros no ficcionales necesitan de que la audiencia del lector abrace por el momento por lo menos por el momento de la lectura y probablemente más allá de la lectura que existe una realidad sólida que existe una realidad verídica que existe una realidad independiente y sobre todo independiente del proceso mismo de la escritura y esto es un principio un presupuesto en los estudios literarios bastante difícil de aceptar por lo menos para una generación en la que fuimos educados exactamente en lo contrario e incluso en pensar los relatos orales o escritos novelas o cuentos o arte en cualquier otro medio pensarlos como base de datos como base de datos que reflejan alguna experiencia ya para empezar a terminar en los siguientes slides tengo a manera de muestra de de qué manera las humanidades ambientales están ingresando en el campo de los estudios sobre América Latina y de qué manera esta diversidad de preocupaciones y de tendencias está representada o cuáles son la diversidad de tendencias en las humanidades ambientales sobre América Latina un poco para ejemplificar todo lo que hemos conversado hasta el momento los títulos de las ponencias de la conferencia sobre humanidades ambientales humanidades y ecología para el siglo XXI que hicimos en Zaras en diciembre del año pasado y he conservado los nombres de los ponentes por si acaso alguno de estos títulos les interesa y quieren conocer más sobre el trabajo que alguno de estos ponentes está haciendo un primer panel sobre mediación entre saberes un segundo panel sobre el pacto entre las especies un tercer panel en donde contamos con la reflexión y la conversación de escritores puesto que Zaras tuvimos esta conferencia en Uruguay son escritores uruguayos un cuarto panel sobre en esta línea de revisitar la propia tradición literaria archivos que reverdecen y en la misma línea un quinto panel enfocado mayoritariamente enfocado en el tema de las distopías que es aún bastante recurrente en la literatura latinoamericana y finalmente entonces a manera de conclusión o tal vez para iniciar una conversación ahora o diferir en el tiempo estas dos preguntas se siente desde los campos de donde cada uno de ustedes venga se siente como necesaria o no la colaboración entre las humanidades y las ciencias socioambientales en América Latina cuáles son las afinidades dónde están los desencuentros y no sólo en general no sólo la pregunta anterior que es sobre desarrollar unas humanidades ambientales más o menos siguiendo el proyecto que se ha propuesto del mundo anglosajón sino también el de si en general vale la pena repensar o diversificar las humanidades en general en América Latina y no es un ataque a su propia tradición pero si es necesario pensar nuevas direcciones y nuevas formas de aproximarse a ellas mismas y eso es todo creo que he abusado bastante más de la media hora de su tiempo pero muchas gracias Jorge muchas gracias por la presentación personalmente creo que esta última pregunta abre entonces a la a la discusión es necesario esa colaboración invito a los asistentes a que puedan hacernos sus preguntas y y bueno no sé si querés continuar con esto bueno vale repensar vale recifrar es necesario cómo se puede cambiar esa dicotomía que es necesario introducir para que se pueda dejar de pensar siempre en esa el hombre tiende a pensar de forma permanente no en blanco negro humano no humano los cambios desde dónde tienen que surgir Jorge bueno yo como como Paula como imaginarás creo que es necesario repensarlas creo que es necesario vale la pena intentar una versión latinoamericana de las humanidades ambientales y repensar también nuestra aproximación a las humanidades por lo menos por dos o tres razones la primera es porque estas preocupaciones son preocupaciones de las nuevas generaciones incluso diría que son más son sus preocupaciones son más como fenómenos culturales que incluso como activismos o estar involucrados en cambios concretos el cambio el cambio climático como sistema ecosistema de nivel planetario son afectados cambios ambientales locales pérdida de biodiversidad pérdida de calidad de vida forma parte de la discusión cotidiana de los más jóvenes y me parece que una buena razón para hacer esto es porque tenemos que ofrecerles alguna reflexión y alguna respuesta a los más jóvenes en segundo lugar por lo menos por el caso que conozco bastante más de cerca que es en los países andinos en América del Sur pero no es exclusivo así que alguien más podría contribuir a agregar sobre este tema es porque hay este el surgimiento de estos ecologismos populares lo que en algún momento llamábamos el ambientalismo o el ecologismo de los pobres siguiendo un término que había propuesto el economista catalán Joan Martínez Salier pero que se han convertido en movimientos sociales que como parte mismo de sus luchas pues desarrollan sus propias políticas culturales y desarrollan su propia reflexión sobre prácticamente todos estos temas que hemos que hemos cubierto como parte de una iniciativa académica están en los están en los movimientos ecologistas populares en América Latina así que ciertamente por lo menos de estos dos ángulos se justifica la necesidad de intentar algo nuevo gracias Jorge y en qué y en qué si tuviéramos que definir bueno un estado ¿no? de situación en América Latina con respecto ¿cómo es? muy asimétrico con respecto a las tendencias y ya el estado de las humanidades ambientales en Estados Unidos y Europa ¿no? lo marcabas tú ¿cuánto si tuvimos que decir bueno que si tiene que ocurrir algo un cambio una gran transformación para que se pueda finalmente instalar 100% y dar la discusión ¿o crees que esto va a ser más bien una cuestión progresiva como tú decís también demandado por estas nuevas generaciones que demandan obviamente mucho más lo que son los derechos de la naturaleza y la reconexión con lo natural y demás muchas veces o me han preguntado o he escuchado entre colegas latinoamericanistas la la pregunta o la expectativa la aspiración el deseo de que cuando aparecerá el Gabriel García Márquez del ambientalismo o de aquella obra aquel gran autor o aquel gran libro que contribuya significativamente a un a que entre el público ocurra un gran cambio de paradigma pero lo más probable como le es habitual a las humanidades a pesar de la urgencia de los temas que nos ocupan los cambios sean progresivos y sean lentos quería agregar que lo que está en juego además para concretizarlo en el caso de la crítica literaria en particular lo que está lo que las las crisis ambientales y el nuevo pensamiento que surge como manera de entender y responder a las crisis ambientales ofrece a los estudios literarios es un nuevo vocabulario para hablar sobre naturaleza es un nuevo vocabulario para hablar sobre las relaciones entre sociedad y naturaleza o si quieres entre lo humano y lo no humano en la historia misma de esa tradición literaria o en la historia de la tradición fílmica o en la tradición de la en la historia de la tradición visual porque no hemos tenido otro vocabulario para hablar sobre naturaleza que el de la modernidad y no solamente no hemos tenido otro vocabulario que el de la modernidad que por ejemplo calificaría muchas de las cosas que hemos comentado hoy día como romanticismo como un romanticismo trasnochado sino que además la posmodernidad nos enseñó a desconfiar de todo aquello que pasaba por natural así que las humanidades ambientales también facilitan en general en el campo de las humanidades tener acceso a un vocabulario distinto para hablar de esta relación entre naturaleza y sociedad en la cual no tenemos una tradición de tener un vocabulario o un aparato crítico muy fino para reflexionar sobre estas cosas perfecto gracias Jorge te voy a le voy a dar la palabra a Micaela Trimble que Micaela bueno es coordinadora de investigación del instituto Saras y que bueno justamente quiere hacerte una pregunta entiendo que Micaela le vamos a dar el micrófono a ver Micaela te estoy habilitando en este momento para que tú directamente puedas formular e incluso poder hacer esto un poco más ameno no solo con nuestras voces sino incluir a alguien más Micaela si a ver si me escuchan si te escucho bien buenas tardes a todos buenas tardes también a ti Jorge muchísimas gracias por tu linda y rica exposición sobre esta temática que es todo un nuevo mundo para muchos y que tras la conferencia de diciembre en Saras quedamos también todos muy atentos al tema tenía una pregunta para hacerte que se me generó cuando comentaste de la revista resiliencia y humanidades ambientales que desconocía y con relación a eso pero no a la revista sino al tema preguntarte cómo se concibe o cómo se ve la resiliencia desde las humanidades ambientales esta pregunta con base en que hay muchas definiciones de resiliencia y bueno la definición que se usa más en el campo de los sistemas socioecológicos plantea que la resiliencia tiene tres grandes componentes o dimensiones la persistencia la adaptación y la transformación aunque por mucho tiempo en el área más de la ecología se la percibía más desde lo que es la persistencia del poder reabsorber cambios y mantener el mismo estado de funcionamiento del sistema entonces me intriga un poco cómo se concibe desde las humanidades ambientales muchas gracias hay una creo que la noción de resiliencia que más circula entre las humanidades comparte las características que has señalado es una traduciendo al español es lo que llaman una noción de resiliencia integrada y que en el fondo lo que hace es mantener los tres principios o los tres momentos que señalabas pero pensarlos en función no sólo del medio ambiente sino en relación de cómo el cambio está afectando otros aspectos de la vida de esa comunidad por ejemplo cómo está afectando la seguridad alimentaria de la comunidad cómo está afectando el tema de la salud dentro de la comunidad cómo está afectando el sistema de gobierno dentro de la comunidad qué tipo de tensiones sociales está creando y en relación qué tipo de reacciones el cambio ambiental está suscitando en las comunidades en la manera como perciben sus propias tradiciones así que en el tema cultural y en el tema de la convivencia y en el tema del bienestar tiene que ver también con persistencia con la capacidad para adaptarse a ese cambio pero al mismo tiempo con la capacidad de transformación incluso de una transformación con un claro sentido de promesa de hasta mejorar las condiciones previas al cambio que han traído que ha traído el cambio ambiental mismo incluso a la posibilidad de florecer por decirlo más poéticamente así que busca una de las ventajas que tiene extrapolar esta definición de resiliencia es que permite contar otros relatos o permite imaginar cómo contar los relatos de una forma distinta es mi opinión muy personal pero en general sobre todo en los films en el cine pero también en la literatura que cuenta por ejemplo el impacto del extractivismo en las comunidades suelen ser relatos que priorizan la resistencia son prácticamente épicas de la resistencia pero son relatos que por lo general nunca terminan con un final o el momento el clima del relato nunca es un momento en que hay un proceso de transformación y adaptación del cual la comunidad puede volver a florecer persistir e innovarse al mismo tiempo e incluso florecer o alcanzar niveles que no había alcanzado antes del tiempo así que el concepto de resiliencia ofrece otra manera de pensar cómo analizar los relatos y de pensar cómo se pueden contar esos relatos también Jorge María Fernanda Ferreira de la Sábal pregunta a propósito relacionado con este concepto de resiliencia pero más de cómo generar una conciencia para lograr humanidades resilientes frente al deterioro gradual de las realidades ambientales porque desde nuestro lugar advertimos una falta de interés y conciencia crítica a nivel de la sociedad Sí es curioso que esta alguna de las características que señale de las humanidades ambientales como proyecto en la primera parte de la presentación en realidad forman parte de otra discusión que creo que nos afecta a las humanidades a todas las humanidades en el norte y en el sur y es la resiliencia misma de las de las humanidades y el caso de las humanidades ambientales creo que pone ejemplifica bien la que una de las líneas para para encontrarle una resiliencia a las humanidades es sacarlas del campus no sacarlas de las universidades y que se involucren más en con comunidades específicas y con problemas con problemas particulares esa es una posible línea que es por la cual las humanidades ambientales apuestan dentro de la discusión más general sobre la resiliencia de las de las humanidades y que es por lo tanto no solamente buscar la resiliencia de un pensamiento crítico que tiende a desaparecer en general pero que además su desaparición incluso puede estar favorecida por la sensación de urgencia y de inmediatez y tener que producir cambios significativos de manera inmediata sino que el trabajo con comunidades probablemente en cuanto involucra no solo un proyecto un trabajo intelectual sino que los estudiantes tienen que salir la gente tiene que salir fuera del ámbito donde habitualmente las humanidades y las artes tienen lugar para involucrarse con otras personas con otros cuerpos en otros lugares físicos distintos este sea un tipo de humanidades que ayude a la resiliencia de las humanidades porque tiene un impacto no solo a nivel crítico e intelectual sino que es un proceso performativo en sí mismo y por eso tiene la capacidad de transformar las vidas desde otro ángulo también es cierto que la otra línea para pensando humanidades ambientales en relación a la resiliencia misma de las humanidades es que curiosamente en gran parte ese proyecto de las humanidades ambientales viene desde las ciencias viene de las ciencias naturales así que hay hay alguien en las ciencias naturales hay muchos en las ciencias naturales para quienes las humanidades significan algo significan algo tan significativo que han salido al encuentro y han salido a reclutar a las humanidades y a los humanistas para cierta para cierta problemática otra manera por supuesto de entender la cuestión de la resiliencia de las humanidades es que o no es necesario hacer todo este tipo de cambios o de manera paralela a este tipo de cambios también las humanidades tienen que saber contar lo que hacen y lo que persiguen en nuevos relatos en nuevos medios y ante distintos públicos de lo que tradicionalmente ha sido hasta el momento Jorge sabes que la resiliencia de las humanidades le toca a las humanidades la responsabilidad de tener que lidiar con su propia resiliencia pero ciertamente no es un problema creado por las humanidades mismas Jorge sabes que en relación a lo que tú estás comentando bueno de sacar las humanidades ambientales llevarla más al campo Josué Alacna pregunta ¿cómo resolver el dilema entre el rol del intelectual académico que se encuentra en las humanidades ambientales como campo de estudio y el activismo ambiental ¿cómo se podría preguntar sobre los autores de obras de ficción o no ficción y te la uno con otra pregunta que creo que también tiene que ver con eso de cómo de los desafíos de salir ¿no? desde la parte más académica y estar en el terruño por decirlo de alguna forma que pregunta Rosa Meri Shalí Fernández dice ¿la base de la ciencia de las humanidades ambientales se debería enseñar a nivel de la educación básica o sea desde la niñez creo que las dos preguntas tienen que ver con eso de bueno cómo salir ¿no? y dar pasos hacia afuera una de las razones por las cuales es importante el trabajo de volver a leer los clásicos de toda tradición literaria de volver a ver con nuevos ojos la tradición artística de cualquier país es porque por lo general forman parte del currículo de educación básica si no de educación elemental pero de educación secundaria por lo menos espero que aún ese sea el caso sin lugar a dudas sumaría si fuese común saber leer aún en la escuela saber leer los clásicos de la literatura latinoamericana y o española si está todavía en el plan en el plan o o internacional dependiendo del plan de lectura del del currículo educacional en cada país si se pudiese en ese momento leer también con una perspectiva que supiese sacar la complejidad de lo ambiental para los estudiantes hacer el trabajo con el canon del arte y de la literatura es importante porque justamente están involucrados en los planes escolares se pueden desarrollar nuevos nuevos currículos se puede desarrollar nuevos planes planes de estudio con con contextos y no no es tan difícil tampoco pensar en planes de estudios o en cursos concretos en los que el contenido del curso puede estar involucrado con una problemática concreta en relación a una comunidad particular buscar socios en la sociedad civil para sacar adelante estos para salir del del campus en este sentido no es tan difícil y toma cierto tiempo es difícil requiere una inversión de tiempo y es un proceso donde uno comete muchas equivocaciones inicialmente pero tampoco es muy difícil y en el aprendizaje una vez que se hace una vez se gana mucho para las ocasiones anteriores y finalmente también en la investigación es cuestión es cuestión de las humanidades tienen una tradición de tenerle fobia a todo aquello que pueda ser considerado o calificado como humanidades aplicadas así como hay ciencias aplicadas que sea humanidades aplicadas y probablemente el ambiente universitario hoy en día no sea muy receptivo con el tipo de investigación que pareciera ser más aplicado ciertamente no en las humanidades eso sí sería un cambio cultural dentro de las humanidades que tendría que ocurrir preguntas no sé si tenés un par de minutos más déjame ver la hora y creo que sí que un par un par más tenemos bárbaro a ver rápidamente cómo las humanidades ambientales pueden influir en la toma de decisiones para generar otras formas de abordaje de los conflictos ambientales es una pregunta que nos llega por correo electrónico ok déjame anotar un par de cosas más que una cuestión de disciplinas creo que en este caso es una cuestión de individuos no tengo tanta experiencia como para afirmarlo categóricamente o recomendarlo como un método en general pero sí creo sí creo que sería útil aunque no tener un humanista un crítico literario pero un humanista en general un filósofo en un grupo o por lo menos uno en un grupo que tenga que hacer toma de decisiones si no por lo que contribuye disciplinariamente por lo que puede contribuir este individuo debido a su formación y creo que un proceso de toma de decisiones que requiere tener un sentido claro de la complejidad del problema en relación al cual se va a hacer un proceso de toma de decisiones es puede ser muy beneficioso contar con alguien cuyo entrenamiento consiste en aproximarse a las cosas como si fuese un texto e interpretar todas las posibles significaciones involucradas entre la acción de los distintos actores del uno sobre el otro que es práctica habitual en la lectura y en la crítica literaria hacer esta labor interpretativa esto conectar buscar conectar todas aquellas otras cosas que sin ser estrictamente ambientales podrían ser parte del diagnóstico de la solución de un problema ambiental me parece que es muy útil tener en esa reunión y en esa discusión tener alguien que ponga eso sobre la mesa por decirlo menos y por supuesto está toda la cuestión en un proceso de toma de decisiones está toda la cuestión de eficiencia pero también está toda la cuestión de las posiciones éticas desde donde se toman ese proceso de decisiones creo que es una propuesta creo que es una propuesta que suena modesta pero las veces que me ha tocado ver esto en acción me parece que termina siendo bastante más de lo que suena dicho de esta forma tú decías que depende muchas veces de las personas o sea la significación que tiene desde la niñez evidentemente también va a estar influenciando como el tomador de decisión considera o no la inclusión de los humanistas ¿no? ahí creo que unido con el tema desde cuándo tiene que venir la educación de las humanidades ambientales es uno de los principales desafíos de cara al futuro es una manera de poner sobre la mesa además de todos nuestros datos de toda la base de datos que podemos recoger poner sobre la mesa cosas que probablemente están ahí pero no podemos o no sabemos cómo recoger envases de datos pero que bien argumentado podemos deducir que forma parte de la complejidad de lo que tenemos entre manos excelente Jorge la última pregunta y con esto cerramos este es un tema que fue presentado acá en el Instituto Saras en diciembre y esto es el primer seminario web en la temática ¿cómo se espera seguir trabajando concretamente desde el Instituto Saras con estos temas? pues como resultado de esa conferencia y de ese encuentro se iniciaron algunas se despertaron las posibilidades de hacer algunas de algunas iniciativas y de justamente regresar y construir un equipo con el cual poder hacer encontrar esa intervención Saras está dispuesto a facilitar esa intervención desde las humanidades y una vez que esa intervención está facilitada que las humanidades encuentren el lugar en donde pueden contribuir por ejemplo en la discusión sobre el uso y la gobernanza de la cuenca de la laguna del sauce esto es un proyecto a nivel experimental que nos hemos con el cual nos hemos quedado entre las manos pero también hacer de Sara un lugar desde donde se enseñe más sobre las humanidades ambientales o donde se teorice más sobre las humanidades ambientales hay también una iniciativa por ofrecer un curso tal vez durante los meses de julio o el mes de agosto un curso intensivo de dos semanas sobre humanidades ambientales a partir del tal vez del 2019 dependiendo de otros detalles como la financiación pero definitivamente hacer de Sara un centro donde estos temas se vayan reflexionando y desarrollando más con mucho el tiempo comentarles a todos los asistentes bueno darles las gracias desde luego por haber estado en línea por sus preguntas contarles que va a estar en un par de días dentro de la nota de la página web del instituto Sara la grabación completa del seminario web para aquel que quiera volver a escucharlo repasar o aquellos que obviamente no hayan podido estar con nosotros para algún problema técnico temas de agenda y que quieran escuchar el seminario va a quedar junto con esa nota va a estar tu presentación Jorge también para descarga aquellos que han participado en el seminario web del día de hoy nosotros vamos a enviar el día jueves un boletín de noticias del instituto y vamos a agregarlos para que también puedan recibir junto con esta información otras informaciones desde Saras y bueno por supuesto agradecerte a ti por tan buena exposición muy clara nos llegan desde las personas que han estado en el seminario Gustavo Junien bueno que da las gracias por el seminario Andrea Casals que también estuvo con nosotros en la conferencia de diciembre acá en Uruguay agradecer por tu exposición María Fernández y demás y demás bueno gracias a todos por los comentarios las devoluciones y por habernos acompañado que sin lugar a dudas este va a ser un seminario web que va a dar también para para seguir trabajando en la temática así que bueno Jorge te doy la palabra a ti para que te despidas de toda la audiencia del instituto Saras gracias una vez más por haber estado con nosotros muchas gracias 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 a Sara por la oportunidad gracias a ti Paula por el por el apoyo y a todos los que buenamente vinieron a esta conversación y quedo a su disposición para seguir conversando sobre estos temas muchas gracias info arroba saras guion medio institute punto org cualquier consulta sino por nuestra página web www.saras guion medio institute tiene un formulario de consultas estamos a las órdenes muchas gracias a todos siguen llegando los agradecimientos gracias Alberto gracias María Fernanda que tengan todos muy buenas tardes chau chau adiós gracias gracias